¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Charapalandia. Hoy quiero contaros mi experiencia en el Camino de Santiago. Nos fuimos del 15 al 22 de junio a hacer los últimos 114 kilómetros del Camino Francés, o sea, desde Sarria hasta Santiago. En este vídeo voy a contaros mi experiencia y además tips y consejos para que lo hagáis y lo disfrutéis muchísimo. Antes que nada, quiero invitaros a que os suscribáis a mi canal y activéis la campanita, porque así YouTube os avisa cada vez que yo subo un vídeo nuevo. Bueno, vamos a empezar por cómo nosotros llegamos desde Málaga a Sarria, que fue nuestro punto de salida. Nosotros cogimos un vuelo, llegamos al aeropuerto de Santiago y para ir a Sarria, en el mismo aeropuerto, cogimos un autobús, si no me equivoco, de la empresa Monbus, que salía a las 11 de la mañana, iba directo a Sarria, costaba 10,50 euros y tardaba unas dos horas, dos horas y media aproximadamente. A Sarria llegamos a mediodía aproximadamente, sí, porque fue llegar y almorzar y nos fuimos a nuestro albergue. Yo llevaba todos los albergues reservados, ¿vale? Con el tema de las etapas, este tramo, que es uno de los tramos más famosos, la mayoría de la gente lo suele hacer en 5 etapas, pero nosotros lo hicimos en 6, porque hay una etapa que para mí era súper larga, que creo que son 28 kilómetros y algo, 29, y me parecía que yo no iba a poder hacerlo en un día. Entonces, esa etapa la dividí en dos. Bueno, el día 16 empieza nuestra aventura. Salimos de Sarria, nuestro albergue estaba en el mismo camino, entonces fue muy fácil engancharnos a él. Para nosotros, que somos del sur, hablo de nosotros porque iba mi marido y mi sobrino también, los paisajes son espectaculares. Yo, todo lo que fue atravesar bosques, montañas y eso, lo disfruté muchísimo porque era precioso, además de que había muchísima agua, que esas otras. De 6 días que estuvimos andando, excepto el primero, los 5 restantes nos llovieron todos. O sea, nuestra primera etapa hasta Porto Marín, fueron 22 kilómetros, se llevó muy bien, íbamos con mucha ilusión, llevamos mucha adrenalina en el cuerpo, después también por el camino vas conociendo a gente con la que vas charlando, entonces se te hace muy ameno. El tema etapa, la primera fue Sarria-Porto Marín, que fueron unos 22 kilómetros y poco. La segunda fue Porto Marín-Palas de Rey, que para mí esa fue la etapa más dura que hice en todo el camino. Fueron 25 kilómetros y medio. Y lo peor, lo peor fue que era casi todo asfalto, o sea, pisamos muchísimo asfalto y menos bosque, menos campo. También fue el primer día de lluvia y llovió muchísimo. Entonces, esa fue dura. Yo, se me hizo eterno llegar a Palas de Rey. Después de Palas de Rey, ahí venía la etapa larga de 28 kilómetros y algo, que fue la que partimos en dos. Entonces, nosotros salimos de Palas de Rey hasta Melide, que eran 14 kilómetros. No sé si eran exactos o poco más. Siguiente etapa fue de Melide a Arzúa. Y fueron otros 14 kilómetros y poco. Esa etapa que nosotros partimos en dos, la verdad que creo que fue el mejor acierto, porque con el cansancio que ya llevábamos acumulado, la etapa de Palas de Rey, que nos fue muy dura, tener dos etapas cortitas, ayudó muchísimo a que nuestro cuerpo descansara y pudiese coger fuerzas para las últimas que quedaban. Después de Arzúa, nos vamos a Opedroso. Y esos eran 19 kilómetros también y poco. Y ya la última etapa fue de Opedroso a Santiago. Todos estos 114 kilómetros que nosotros hemos realizado andando en el camino de Santiago, lo hicimos con nuestra mochila a las espaldas. Tienen la opción de no llevar tu mochila. O sea, hay empresas que se dedican a llevarte desde etapa a etapa tu mochila. Creo que por unos 3 euros en el albergue que estás dejando, dejas tu mochila con el sobrecito, que es como un sobrecito, con la dirección o el nombre del siguiente albergue y el dinerito dentro. Y cuando tú ya llegas al albergue de esa etapa que has acabado, pues tienes allí tu mochila. Eso lo hace muchísima gente. Cada uno es libre de llevar su mochila a cuesta o usar estas empresas que están ahí para algo. El que manda la mochila con una empresa, pues lo que lleva es una mochila pequeñita, donde lleva las cositas más necesarias. Su agua, su cartera y cuatro cosas que sean necesarias. Nosotros, para ser la primera vez, decidimos hacerlo con las mochilas. Y yo hasta ahora mismo no me arrepiento. Y si lo vuelvo a hacer, que lo volveré a hacer, vuelvo a llevar mi mochila. El tema de la mochila es un tema que causa muchas dudas. Entonces, cada uno tiene unas necesidades diferentes. Cada uno puede soportar más peso o no. Ya depende también. Si la vas a mandar, pues ahí puedes meterle a la mochila lo que tú quieras. Nosotros, como la íbamos a llevar encima todo el tiempo, decidimos ser los más escuetos en las cosas que íbamos a llevar. Porque yo, sabiendo que se me iba a hacer pesado, porque realmente yo no estoy acostumbrada a andar 20 kilómetros diarios, pues yo intenté que mi mochila pesase lo menos posible. Entonces, mi mochila pesaba unos 6 kilos, gramos arriba, gramos abajo. ¿Y qué llevaba yo en mi mochila? Bueno, pues nosotros fuimos muy básicos. Yo llevaba una sandalia, que era para cuando nos teníamos que duchar en los albergues. Y después, cuando llegábamos al fin de etapa, lo que hacía era quitarme las botas, ducharme. O sea, y estar toda la tarde ya con las chanclas para que los pies respiraran, descansaran y no sintiesen tanta presión. Llevamos un saco de dormir ligero. Vamos, concretamente este, que pesaba como unos 790 gramos, que pone aquí. Era de estos que se comprimen y ocupan un poquito espacio. Después llevaba una toalla de estas de microfibra de secado rápido. Llevaba tres mudas en total, una puesta y dos en la mochila. Calcetines sí que es verdad que llevaba, creo que eran 4 o 5 pares, porque mi mayor miedo era que me saliese una ampolla. Entonces yo sobre ese tema había leído muchísimo y lo que hacía es que a mitad de etapa me los cambiaba. Me ponía calcetines, aunque no estuviesen húmedos ni nada de eso, pero yo me los cambiaba. Tres mudas de ropa interior, que más llevábamos en la mochila, la botella de agua, una gorra. Llevaba una chaqueta corta viento impermeable, porque aunque nos fuimos en junio, que aquí en Andalucía íbamos a morir de calor, allí las temperaturas eran bastante distintas aquí, o sea, bastante más bajas. Creo que teníamos una media de 15-16 grados. El impermeable, y bueno, creo que fue lo que más usamos. Nosotros llevábamos un impermeable de estos de ponche, que cubría incluso la mochila. Tu nefeser con tus cosas personales, si tomas medicación, tu botiquín con tu medicación diaria. No puede faltar, por ejemplo, a mí fue lo que me salvó de que no me saliese ninguna ampolla, era vaselina. Nosotros por las mañanas, antes de ponernos las botas en el albergue, nos embadurnábamos los pies en vaselina neutra. Vamos, nosotros compramos esta, yo no voy a hacer propaganda de ninguna marca, porque no me pagan. Pero para mí era muy importante que estuviese especificado en mililitros, porque nosotros íbamos en avión y no íbamos a facturar la mochila. Entonces, como iba como equipaje de mano, pues ya sabéis las restricciones de los líquidos, pero la mayoría que encontraba estaba especificada en gramos. Y como yo no sabía si me iban a atasar lo mismo, los gramos, que los mililitros, pues busqué una que me ponía los 100 mililitros. Y fue la que nosotros llevamos. A ver, a nosotros fue lo que nos salvó, de que no nos saliese ninguna ampolla. Como os he contado, nos embadurnábamos los pies, nos poníamos nuestro calcetín, nos metíamos en nuestras botas y a mitad de etapa volví a hacer lo mismo. Me quitaba calcetín, me volví a embadurnar el pie de vaselina y me volví a poner calcetín nuevo, o sea seco, y botas y a continuar etapa. ¿Que te salga una ampolla? Es importante que lleves una aguja y hilo, para que en cuanto llegues a tu albergue, te la protes con tu agujita y te dejes tu hilo puesto para que el líquido salga y sane lo más pronto posible. Es para drapo, para tapártela, para cuando vas a comenzar una nueva etapa y poco más en el tema de ampolla. Otra cosa que la gente pregunta mucho, y nosotros estábamos muy perdidos también con ese tema al principio, y es la credencial. ¿Qué es la credencial? Bueno, la credencial es como una especie de pasaporte que lleva el peregrino, donde van escritos tus datos, desde dónde salen, el día que comienzas, los kilómetros que vas a recorrer. Y esa credencial, lo que vas haciendo es que en los establecimientos o iglesias o lugares que te vas encontrando por el camino, tienen un sello y tú en esa credencial vas sellando diariamente, poniendo tu fecha, para que cuando tú llegas a Santiago, vas a la oficina del peregrino y solicitas la compostela. La compostela es una especie de diploma, con tu nombre escrito en latín, por eso es tan famoso el camino desde Sarria, porque desde Sarria son 114 kilómetros y es como lo mínimo para que te den la compostela. Os voy a enseñar nuestra credencial. Vale, esta es la credencial y aquí están los datos y los sellos que conseguimos en el camino. Para tú conseguir la compostela, haciendo los últimos 100 kilómetros del camino, tienes que tener mínimo dos sellos diarios. Y no os preocupéis porque se consiguen, porque nada más que en el albergue que duermas. Y en el lugar donde comas, ya tienes ahí los dos sellos. Y por el camino te encuentras puestos, te encuentras iglesias, te encuentras, paras a tomarte una cervecita y en el bar tienen sellos. O sea que es fácil de encontrarte sellos. ¿Dónde se consigue esto? Bueno, nosotros, siendo de Málaga, pues investigamos y en Málaga Capital hay una asociación de amigos del camino de Santiago, que está en la calle República Argentina. Ahí fuimos nosotros, tienes que presentar tu DNI, te rellenan todos tus datos y solamente tienes que dar una donación. Cuando llegas a Santiago, llegas a la catedral, pues una callecita que hay a la derecha de la catedral, por allí se baja a la oficina del peregrino. Con tu credencial, pues te dan tu compostela, que está aquí. ¿Dónde te pones tu nombre en latín? Aquí está. Entonces, esto es como una especie de diploma. El tubito este lo compras aparte. Nosotros lo compramos en una tiendecita que había justo enfrente, porque nos dijeron que fuera, salía más baratito que dentro de la oficina. También tienes opción de pedir un certificado de los kilómetros que has realizado. Eso costaba 3 euros. Esta es gratuita, nosotros nos lo pedimos. Bueno, como os he comentado, para mí el cuidado de los pies era súper importante. Entonces yo ya días antes empecé a hidratarme mucho los pies. De la manera más sencilla. Con Nivea, la del botecito azul, yo todas las noches antes de acostarme me hidrataba mis pies. Bien, para el camino, todo el mundo te dice calcetines sin costura. Hay unos en Decathlon, que valen un pastón, para mí, son un pastón, son 20 euros dos pales de calcetines y yo sabía que ese dinero no me lo iba a gastar. Pero puedes comprar los más baratos que fue los que yo compré allí, que si no me acuerdo creo que costaba 2 euros el pan. Bueno, son calcetines sin costura, como podéis ver, no tienen costura. Eso quiere decir que no se te clava, no te roza. No tiene costura en ningún lado. Y esto creo que estaba 2 euros el par. Creo que fue que ha sido con los que yo he hecho el camino de Santiago. Llevaba, creo que eran 4 o 5 pares, llevaba yo en la mochila. Y el calzado. Bueno, esto es otro tema que crea mucha polémica. Un calzado con el que tú estés cómodo, un calzado que esté muy trillado y ya está. Importante que si vais en tiempo que puede llover, que sea impermeable. Porque si yo no llego, llevo unas botas impermeables, os juro que a mí me hubiesen calado los pies y lo hubiese sufrido muchísimo. Yo llevaba unas botas de Decathlon de la marca Quechua, que tienen creo que son como 3 años, que yo he andado siempre que me he ido de senderismo con ellas. Y a mí las botas me han venido de maravilla. El último día es verdad que se me molestaba el tendón de Aquiles, pero nada más. Vamos, yo era porque soy muy burra y creo que me la apretaba demasiado. Mira, estas son las botas. Son impermeables. Yo esto lo enseño para que veáis que no es necesario un zapato de 100, 150 euros. Oye, que el que se lo puede comprar y lo usa me parece perfecto. Pero que estas me costaron a mí 35 euros, tienen 3 o 4 años y si vuelvo yo a Santiago dentro de poco, me las voy a volver a llevar. Porque para mí son súper cómodas y son impermeables, no entran ni chispitas de agua y ya está. Importante que no las estés estrenando, que estés muy trillada, ¿eh? Porque si no, puedes sufrirlo bastante. Bueno, hay gente que me pregunta sobre la preparación física para ir al Camino de Santiago. A ver, yo lo máximo que había andado así de decir, vámonos a andar, a hacer una ruta de senderismo, eran 9 o 10 kilómetros. No había andado más. Y bueno, y esto de manera muy esporádica, que no es que yo digiese, venga, ahora me veis todos los días, durante dos semanas, andar 10 kilómetros todos los días. No. Yo andaba, a lo mejor una vez a la semana, me iba con unas amigas y andaba 10 kilómetros. Ya está. Es verdad que después yo hago gimnasia y eso, pero hago gimnasia básica y ya está. Yo no he tenido una preparación física para hacer el Camino de Santiago espectacular. ¿Que la tiene? Perfecto. Que no, yo pienso que el Camino de Santiago es más de coco que de físico. De verdad, yo creo que la experiencia que yo he tenido en el camino, mis piernas decían, yo ya no puedo más, pero yo decía, yo llego y yo llegaba. Y yo pienso que gran parte de conseguir llegar etapa a etapa es del coco, o sea, de tu cabeza. Entonces yo, la persona que quiera hacerla y no esté físicamente muy preparada, hazlo. Vamos a ver, también las etapas no tiene que por qué hacer las etapas que están estipuladas. Tú te las puedes organizar a tu condición física. No tienes que por qué decir, uf, es que yo tengo que hacer desde Sarria a Puerto Marín, que son 22 kilómetros y lo tengo que hacer. No. Si tú, cuando vas a organizar tu camino, ves que hay 5 kilómetros antes de llegar a Puerto Marín, albergues o zonas donde te puedes quedar, pues te paras y te quedas. Y ya está. Y mañana pues arrancas desde allí. A ver, comer en el camino. Bueno, nosotros, recuerdo yo que el día que estoy en Sarria, que fue el primero cuando llegamos, nos fuimos a dar un paseíto y compramos plátanos. Yo vi unos bollitos preñados de estos de chorizo, que eran muy pequeñitos, y digo, pues yo voy a comprar unos poquitos. Los compré. Y el día que empieza nuestro camino, nos echamos a andar y bueno, todavía no había muchos bares abiertos y andando, 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 que no encontrábamos ningún lugar para desayunar. Entonces, llevábamos el plátano y yo llevaba los bollitos preñados estos. La verdad que eso nos salvaron hasta los 11 kilómetros, que fue el primer bar que encontramos para desayunar. Mi marido, que es levantarse y beberse un café, yo decía, este hombre yo no sé cómo va andando sin café. Pero bueno, siempre llevaba plátano en la mochila y algunos frutos secos. Y el agua que nos faltase, siempre salíamos con la bocilla llena. Entonces, siempre hemos desayunado por el camino. Siempre salíamos y entre 5 y 8 kilómetros encontrábamos un bar donde desayunar. Continuábamos, parábamos luego ya cuando nos faltaban 4 o 5 para llegar al fin de tapas y nos tomábamos un refresquito, una cerveza. Lo que nos apeteciera. Y cuando llegábamos a nuestra etapa, pues nos íbamos al albergue, hacíamos nuestro check-in, nos dábamos nuestra ducha y nos íbamos a un bar de la zona. Mayormente le preguntábamos al hospitalero del albergue que nos aconsejara, porque, hombre, ellos conocen más. Y nos íbamos y es verdad que ningún día hemos comido mal. Además que creo que allí en Galicia no se puede comer mal. Yo me he hartado de pulpo, que ya mi marido me decía, vas a volver a Malaga con tentáculos. Porque yo digo, yo ya que estoy aquí y puedo comer pulpo. Todos los días yo comía pulpo. Entonces, nosotros nos íbamos a los bares a almorzar. Por la noche, la cena. Bueno, había albergues en los que la cocina no estaba habilitada. Solamente el microondas o eso, por el tema de COVID, pues había cocinas que no estaban habilitadas. Entonces, nosotros lo que hacíamos era que íbamos al súper, ya comprábamos el agua para el día siguiente, comprábamos las frutas, los frutos secos y comprábamos algo para cenar. Lo mismo una ensalada engatada, que un ya te como, que algo sin tipo precocinado para comer prontito, otra noche fue leche con galletas. O sea, nos lo preparábamos en el albergue, comíamos y sobre diez y media estábamos ya en la cama. Date cuenta que al no estar acostumbrado a ese esfuerzo físico, tu cuerpo está súper cansado. Yo, por ejemplo, llegaba muy cansada y me duchaba, almorzaba y me acostaba a dormir la siesta cuando yo no he dormido siesta nunca. Entonces, esas eran nuestras comidas. El desayuno en mitad camino, el almuerzo cuando llegábamos a etapa y la cena de supermercado. A ver, el Camino de Santiago es un sendero que está súper mega bien identificado. Hay quien me preguntaba que no sabía si se podían perder, si se podían confundir. Ni te pierdes ni te confundes. Hay mojones cada muy poquita distancia. Después, en los cruces o en las desviaciones te encuentras flechas en el suelo, flechas en las paredes. Hay como azulejos con la concha y las flechitas. O sea que no te vas a perder, por lo menos hablando del tramo que yo he hecho. Desde Sarria hasta Santiago. Está muy, muy bien identificado. Además, tiene las opciones del camino original y el camino alternativo o complementario que era como ponía. Así que si alguien quiere ir a hacerlo solo por primera vez, solo o sola, no tiene ningún problema. No se va a perder. A mí los paisajes me encantaron, ya os lo he comentado antes. Me sorprendía muchísimo la cantidad de agua que había en los arroyos o ríos o puentes. Porque aquí tenemos muy poca agua. Por eso está todo tan verde también. Como os he comentado, os voy a decir, creo, los imprescindibles para el camino. El agua no puede faltar. Vaselina para mí era imprescindible para los pies. Bastones de senderismo que creo que no os lo he dicho. Yo creo que algo que me ayudó muchísimo a caminar era el bastón. Yo llevaba solamente uno, un bastón de senderismo. Creo que la próxima vez llevo dos. Sobre todo para las cuestas arriba. Un zapato muy cómodo, muy trillado. Calcetines sin costura, el impermeable y sobre todo, sobre todo, lo más importante son las ganas. Si vas con ganas te comen las etapas y no te enteras. Así que si estás pensando en hacerlo pronto, no le des mucha vuelta. Organízalo todo y vete. Porque es una experiencia inolvidable. Bueno, y cuando ya se acaba la última etapa, que llegamos a Santiago, a la catedral, pues la verdad, lo que te cuenta la gente de que es emocionante, no tiene... O sea, no llega ni a la mitad de lo que realmente es. Porque a ti todo el mundo te dice, cuando llegues a Santiago, escuche la jaita, llegues a esa plaza tan grande, verás tú la emoción. Y tú te lo estás imaginando. Pero cuando de verdad llega, la sensación es mucho, mucho mayor de lo que te han explicado. Y es una sensación preciosa, espectacular. Yo, por ejemplo, que lo he hecho no por religión, sino por experiencia personal. Y más que nada por superación personal mía. Para mí fue muy emocionante. Los vellos de punta. El sonido de las gaitas cuando vas bajando las escaleras y vas pasando por el túnel es muy bonito. Entonces yo os invito a que viváis esta experiencia. Bueno, yo creo que os lo he contado todo. Cualquier duda que tengáis me la ponéis en comentarios que yo, pudiendo responderla, os la voy a responder. Todo lo que fue el tema del camino de Santiago, yo lo compartí en mi cuenta de Instagram, en la de Charapalandia. Y allí, en una historia destacada, están todos los buenos días de esos seis días, de esas seis etapas que hicimos en el camino. O sea que podéis pasaros por allí y verlo. Y ya si queréis, pues me podéis seguir. Ya sabéis, lo que os he comentado, cualquier cosa me preguntáis. Si vais a hacerlo, disfrutadlo muchísimo. Ya me despido. Y nos vemos, pues, en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!